Mi tío Raúl y mi tía Pocha que le dicen cachucha, vos sabés que han cumplido 50 años de casa, mi tía Pocha, mi tío Raúl y lo dijo y le pagó un viaje a Colombia, se han ido a la isla de Cartagena, a la isla de San Andrés, no sé qué mierda, y vos sabés que iban en un chate, iban así disfrutando del ecosistema marino, y vos sabés que mi tía Pocha dice, ay Raúl no te atrae una gorra, mira el solazo que hace, va ahí sola, chavo. Mi tío Raúl estaba relajado por la brisa marina, entonces la mira y le dice, 5.000 kilómetros me he hecho acá, me viene el rompepingo, disfruta, 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 hijo de puta, disfruta, y también que los matrimonios se tratan diferente. A los 20 minutos la mujer siempre tiene razón, compadre, y si no tiene razón el universo se va a alinear para que tenga. A los 20 minutos el vago está cagado de la insolación. Agarro de la baranda tenía chucho, frío, transpiraba helado, y ¿qué le decía mi tía Pocha? Cágate. Bueno, en ese caso a mí, ahora cágate. Se hace que un colombiano, negro, grandioso, así con un sombre, lo dice, hermano, estás sufriendo una tremenda insolación. Si tú quieres, hermano, yo te ofrezco mi cachucha. Y parecí hombre, puto. Un aplauso para mi tía Pocha.